¿Quién te lleva la tele? Porque vos empezaste por otro lado. Sí, Carlos Montero, Montero padre, era gerente de programación en América. Y yo había sacado un libro de chistes, porque yo siempre fui muy de contar chistes en la redacción, en la vida, ¿viste? Y en esa época no había Google, no había Google para googlear el chiste. Y Planeta la rompía con chistes de gallegos, la rompía, vendía, viste, miles y miles y miles de libros de chistes gallegos, segunda edición, tercera edición, y Sudamericana, que era la competencia, se había quedado. Como yo era el contador del chiste oficial de la redacción de la revista Somos, donde trabajaba Majul, en esa redacción estaban Majul, Leuco, Jorge Fernández Díaz, Ani Ventura, bueno, la verdad que era un lujo de redacción. Majul era asesor de Sudamericana, y me dice, ¿te animas a hacer un libro de chistes? No sé, yo qué sé, ¿qué tiempo tengo? Un mes, me dice. ¡Wow! Y ya te digo, no era porque vos googleabas, bueno, chistes de gallegos, no. Para diferenciarnos de Planeta, yo hice, los últimos y más terribles chistes de judíos, gallegos, argentinos e italianos. La rompió, creo que fue uno de los libros más vendidos del año 94, estamos hablando. Y quedó lindo, de acuerdo de la faja de décima edición, bueno, yo me compré mi primer departamento, yo alquilaba hasta ahí. Con ese librito me compré mi primer departamento. Pero a lo que voy es que me sacaban mucho al aire en las radios para contar el fenómeno del libro, y me hacían contar los otros chistes. Y me escucha Montero, que se estaba duchando, que andaba buscando una cara nueva para la tele, y dijo, este es el tipo que estoy buscando. No me ubicaba de cara, ¿eh? El tipo me escuchó por radio y dijo, este es el conductor que estoy buscando.